Y este próximo jueves 24 de mayo se cumplirá el debate en el Consejo de Arauca sobre el valor del kilovatio de energía en Arauca. También buscan ingresar tres nuevas empresas de energía al municipio de Arauca. La comunidad araucana la expectativa por el debate que se hará el 24 de mayo en el Consejo Municipal de Arauca sobre las nuevas empresas de energía que quieren prestar el servicio en la capital araucana. Bueno, el debate se centra primeramente en el costo del kilovatio hora de Enelar y en la posibilidad de que el municipio contemple la oportunidad de optar por comprar energía a un costo más económico si Enelar no mejora su oferta. Dejar claro eso, la intención es traer a Enelar para que él contemple esa posibilidad, si no, pues necesariamente necesitamos entrar en austeridad del erario público y sería una gran alternativa que el municipio estudiara las varias cotizaciones, porque cabe dejar la aclaración que están enlodando o colocando cortinas de humo que es que estamos proponiendo una empresa privada o no. Hay muchas empresas privadas que están interesadas en ofrecer servicios públicos al municipio de Arauca, el servicio público de electricidad, entonces dejar como claridad en eso. El debate se realizará la próxima semana en el Consejo Municipal de Arauca, invitan a toda la comunidad para que asista. El debate está contemplado para el día 24 del presente mes, estamos también a la expectativa de reunir una información que se le ha requerido a Enelar mediante un derecho de petición que a fecha de hoy, lunes 20, pues no ha llegado como tal la documentación que se ha solicitado como una manera de garantizar y argumentar situaciones que van a estar dentro del debate. Según el concejal de Arauca, William Paul León, existen tres empresas de energía interesadas en prestar el servicio en la capital araucana. Bueno, hasta el momento hay tres empresas que han manifestado como su intención de presentarse tanto al tema de alumbrado como contemplar la posibilidad de que el municipio sea un usuario no regulado y ofrecer energía directa para los inmuebles del municipio. El concejal del municipio de Arauca solo ha tenido algunas conversaciones con algunos funcionarios de la empresa de energía de Arauca Enelar. Sobre ese tema he hablado con otros empleados de Enelar que me han llamado por el tema del derecho de petición que hemos llevado allí con el concejal Andrés Padilla y la concejal Dinamaría. La verdad no ha habido acercamiento e incluso también evitando circunstancias porque eso da muchos malentendidos. Hasta de pronto van a decir que es que yo voy a arreglar con la gerente de Enelar o que al concejal Pabulo están cuadrando para que se calle. Entonces yo trato como de evitar y ser neutral en esas situaciones y a manifestar algo y que quede muy claro. Nunca he dicho privatizar, nunca he dicho acabar. He dicho el mercado entró al municipio de Arauca y si Enelar no contempla la posibilidad de bajar su tarifa, pues simplemente los usuarios se van solos, nadie obliga a un usuario a quedarse. Entonces la competencia es buena y es sana y Enelar tendrá que buscar las alternativas suficientes para poder competir con el resto del mercado. El debate se realizará el próximo 24 de mayo del presente año en el Consejo Municipal de Arauca.